Esta noche el Pleno del Congreso, atención, aprobó con 85 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones a acusar constitucionalmente al expresidente Ollantumala y a los exministros de Defensa, Pedro Cateriano y Yaque Balakivi, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir. La presidenta de este grupo de trabajo, Luciana León, indicó que el informe final concluye que existió injerencia política en los ascensos militares que se dieron en el mandato de un mal atazo. Asimismo, se recomienda investigar al ex asesor Adrián Villafuerte ante el Ministerio Público por presunta usurpación de función pública.